El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Ha trascendido que Estados Unidos atacará al grupo yihadista del Estado Islámico por tres años. Según información filtrada por la misma Casa Blanca, el presidente Barack Obama podría revelar planes de ataque contra el Estado Islámico que demandarán un mínimo de tres años y hasta varias décadas como máximo para obtener un combate tortuoso y efectivo. El presidente ya ha advertido que entre sus planes no está el envío de tropas a Irak o a Siria, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Según el informe, la estrategia estará conformada por tres fases. El bombardeo estratégico contra posiciones del Estado Islámico en Irak. La conformación de un gobierno incluyente desde Bagdad. Y por último, ir por las fuerzas yihadistas del Estado Islámico, pero en Siria. Parte de la estrategia que se ha filtrado desde la Casa Blanca y que pone de manifiesto que Barack Obama empezó su administración sacando a las fuerzas de Irak y al parecer acabará por meterlas. Me voy hasta otras latitudes. Atención, hay sospecha de ébola en Italia. Una nigeriana de 42 años que había regresado hace poco a Italia fue hospitalizada este martes con síntomas similares a los del ébola. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir fiebre de más de 38 grados, dolores musculares, náuseas, vómitos. Las autoridades sanitarias de Ancona, en Italia, decidieron hospitalizarla para tratarla. Estamos en espera de un diagnóstico claro. Mientras yo le digo esto, la Organización Mundial de la Salud afirmó que se esperan miles, pero miles de casos de nuevos infectados por el virus del ébola durante las próximas tres semanas ahí en Liberia, en donde la situación ha hecho crisis y está prácticamente colapsada el sistema de salud. El número de muertos hasta el día de hoy superan los 2.000. Al menos 152 trabajadores de salud se han infectado y 79 han muerto. Sí, sí, como en la película. Por su parte, Sierra Leona va a cerrar el país entre los próximos 18 y 21 de septiembre. Pero no le exagero cuando le digo que va a cerrar el país en un intento de frenar la expansión del virus. Según informó el portavoz oficial Ibrahim Ben Carbo, los ciudadanos tienen prohibido abandonar sus hogares. Esta es la situación que se vive en estos momentos ahí en el occidente africano con esto que, le insisto, parece como la película del ébola. Bien, me voy de inmediato hacia otras latitudes porque allá en Ucrania la tregua está frágil, la tregua está colgada. El ejército de Ucrania ha comenzado tres días de ejercicios navales en el Mar Negro con las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la otra, encabezadas por Estados Unidos. ¿Esto con qué fin? Bueno, pues con el fin de garantizar la seguridad de Kiev, una región calificada o que está en categoría de crisis. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Petro Poroshenko han acordado por medio de una llamada telefónica con el conflicto del este de Ucrania trabajar en acciones de césar fuego, cosa que no se ha visto mucho sobre el terreno. Por otro lado, la Unión Europea aprobó nuevas sanciones económicas contra Rusia. Y este último advirtió que puede tomar represalias y cerrar acceso a sus rutas aéreas de las compañías comerciales de la Unión Europea en sus conexiones con Asia, lo cual supondría, claro, un golpe económico para los rusos. Y mientras yo le digo esto, Michael Schumacher está saliendo del hospital. El expiloto de Fórmula 1, me refiero a Michael Schumacher, ha salido del hospital de Lausana, en el que estaba siendo tratado tras el accidente de esquí, no de automovilismo, que sufrió el pasado diciembre, en el que golpeó, se golpeó la cabeza con una roca cuando esquiaba con su hijo y unos amigos en los Alpes franceses. El siete veces campeón mundial se sometió a dos operaciones para que le retiraran unos coágulos de sangre que hacían peligrar su vida y después se le indujo a un coma artificial del que salió en junio. Ahora va a continuar su tratamiento en su casa de Gland, también en Suiza, según lo dijo su familia en un comunicado de esta jornada. Esperemos que recupere la salud y que, por supuesto, vuelva nuevamente a estar en plena forma. Bien, nos regresamos hasta nuestro país, solo para irnos hasta Cuba, porque el canciller mexicano está en Cuba de visita oficial. José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores de México, ha viajado a Cuba para consolidar la relación entre los dos países de diversos sectores. En materia económica se hizo un balance en cuanto a la inversión mexicana en la isla. Y dijo algo interesante, muy interesante. México está interesado en la actualización, así lo dijo, en la actualización del modelo cubano. El canciller impartió una conferencia magistral en la sede del Itzri, el cual enfatizó que México tiene voluntad para fortalecer la relación de amistad, diálogo y cooperación con el gobierno de Cuba. El canciller inauguró la nueva sección de la Embajada de México en La Habana para ofrecer servicios más ágiles en materia migratoria. Pero insisto, lo que no hay que perder de vista es la llamada actualización del gobierno cubano, en la que México está interesado. Así las cosas, claro, y así se las hemos contado a usted. Manténganse informados a través del blureport.com.mx Ya pegué a tu mundo. El Reborn. El mundo desde México.